¿Ya? ¿Ya? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, vámonos! ¡Para tu miras conmigo! ¡Muy bien! ¡Ah, tu diás fue sin patio conmigo con guelota, pero voy a estar albuele, no es para eso. ¡Sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Vamos a entrar! La acogió Álvaro. Llegó la chica y dijo ¡Ya! ¡Cambió ya, papá! ¡Cambió! La cojiste, ¿no? Álvaro, la cogiste para que te ponga mucho la de mi otro día distinto.